¡Suscríbete al canal! 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 yo tengo que ir a por un gorro de papá noel qué te pasa está muy loca tú últimamente qué te pasa natalia no te estoy entendiendo que yo estoy más yo ni necesito el bastón para llegar adentro pero ahí no esperamos a harta no si no los ojos y hacen más sorpresa vale vale pero qué pasa hay alguien súper extraño está picando la puesta y lo mejor es el que ahora es el tipo de esto que hace que se van corriendo vale una dos y tres que haces aquí pues nada que tenía un día libre y pues me apetecía veros a todos creo que es el mejor regalo de navidad que podía hacerse que haces aquí desde cuando estás aquí pues nada hace nada he visto a natalia que ha venido a abrirme la puerta luego me con pizza con franela y quiero ver sobre todo arte ari de que se quita se ve aquí me decís a cargar a la ronda no creo que aún no tengo la te lo sabéis aunque ir al hospital y estamos lejos de aquí no puedo estar aquí grabando hay mucho ritmo mucho ruido todo el rato que lo porque no nos decía que venían el grupo de todo mundo mundo que que es que hagamos vamos a tener una sorpresa harta no si yo me haces a los que hacemos que han empezado no 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 algo mejor algo mejor y si te traemos a la llena y que no los conoces ella pues sí me gustaría conocerlos vale vale si me he tratado por el burro y eso si tráeme lo tráeme y me parece que me parece que no se y vale me parece que si vale wow que locura yo no recordaba esto así hasta todo decorado de navidad ay cazcanueces del año pasado hula que pedazo de árbol chaval madre mía pero pero es gigante la había visto en alguna foto pero es que esto es enorme de dónde han sacado este árbol la pregunta chicos cerrad la puerta necesitamos que vengas yo bien y que vengas tu tenemos la sorpresa para vosotros en el árbol así que vamos la tuya no no se vale porque es la ética timbre no no calma que ya esta ya esta ya esta bueno que una y valeria nos vamos para abajo y tenemos un regalo super guay para vosotros ehhh bueno a lo mejor algún día de ambiente es un regalo vosotros vete le mira todo esto el cartel de polo norte la carta santa que por cierto ya no la he hecho la tengo que hacer el globo con santa claus aquí escondido vale me voy a esconder debajo del árbol como si fuera un regalo vale vale si te meto así vale creo que aquí así perfecto y 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 Ah, y rápido, y rápido Ah, vamos Tengo muchísimas ganas de verlo Si queda lo mejor, queda ver a Arte y Ari Que también tengo muchas ganas Pero bueno, a ver dónde me escondo El caso es que chicos, mañana justamente sale el nuevo diseño De Artamonio y Ariángel El azul, el rosa Y el negro Mañana vamos a sacar a las 8.40 las sudaderas 2 Pero solamente va a haber mil unidades Así que aprovechar, decididselo a vuestros padres Porque es que ya es la de siempre Hay artes que no hay sudaderas 2 Es que ya han acabado todas Es que no hay disponibles Por lo cual yo os digo, aprovechar queridísimos padres Porque es el mejor regalo Aquí no hay falla A vuestra hija le va a encantar Y es que se va a notar súper mega ultra rápido Además en Artamoda.com tenemos muchísimas Muchísimas cosas Un montrador de sudaderas súper chulas Las nuevas maximotazas Camisitas firmadas Y muchísimas más cosas que encontraréis en Artamoda.com En la primera línea de la descripción Aprovechar para regalos de navidades Para la pincel de papá noel ¡Es para los reyes de navidad! ¡Sí! ¡Lalalalalalala! Tiene problemas No pasa nada Se me va a la cabeza Se me va a la cabeza de vez en cuando ¡Wow! ¡Cómo ha cambiado esto! Mirad, aquí están las cosas de Navidad El papá Noel este, que le falta una mano Hala, todos los libros que hay ya Harta chistes y retos La jungla máxima, la agenda Dios, otro de la máximos 4, el segundo, el primero Qué pasada, tú Vale, me voy a esconder debajo de las sábanas Ahí seguro que no se lo espera nadie Pero, a ver, no, creo que se me va a ver demasiado ¿Y si me escondo allá arriba? Pues la cosa es, vamos a tranquilizarnos Aquí no va a pasar absolutamente nada Y ya está, punto pelota, ¿vale? O sea, no pasa absolutamente nada Hombre, ya vengan a ver los regalos Sin mí, sin mí, a ver ¿Qué regalos harás? ¿Qué regalos harás? Mira, Chucky, ¿qué pasa aquí? ¡Yo! ¡Yo! ¡Quiero! ¡No, chileis! ¿Qué va a pasar ahora? Es una buena noticia para todos los chiquitos ¡Vamos! ¡Me voy a llevar a Censión por otro regalo! ¡Vamos! Oye, yo también quiero un regalo Vale, bueno, pues ya está Yo ahora se ha hecho Vale Sí, nos lo vamos a ver Y vamos a flipar con el regalo Porque es un pedazo de regalo ¡Vais a flipar! ¡Vale, Martín, os digáis! ¡Adiós! Y vosotros no podéis decir nada del regalo Si yo me voy a... Vale, 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 ya lo entiendo Os escucho y os veo Vale, vale, tengo un escondite Maestro Oye, a ver ¿Pero qué ha pasado ahí? Seguro que ha sido el Grinch ¿Qué le ha pasado al maniquí de la moda? Vale Pues ahora se me ocurre una idea Y si me pongo justamente por aquí Ahí Vale Aquí Y... ¡Oh! Chicos, una cosa Yo ahora vengo, ¿vale? Quedados aquí leyendo los libros Que sepas que una vez es un repapí, Flor Bueno, vosotros averiguad lo que les ha regalado Ahora, ahora vengo yo Ahora, ahora, ahora vengo Una vez Eres un repapí, Flor Mira, mira Mala persona Mira, eres una persona Qué chulo el libro Mira, es un repapí Hola, dices Hola, dices Hola, hola Hola ¿Pu? ¿Y tú qué haces ahí? Yo, bueno, ven, sube, sube, sube No te hagas miedo Ven, ven, ven Que te quiero enseñar una cosita Ven, ven conmigo, ven Hola, ¿las nuevas sudaderas o algo? Sí, claro ¿Dónde estás? Mira, Sergio, ven, ven Yo te quiero Quiero que te pongas aquí Hola, el maniquí Aquí, al lado del maniquí, ¿vale? Te quería decir, Sergi, que... Bueno... ¿Eh? ¿Se acaba de mover el maniquí? ¿Se acaba de mover el maniquí? Vale, hemos dejado de Sergi que entre solo para hacerlo más diferente Pues se va a liar un montón ¿Un maniquí? A ver, a lo mejor Mira bien el maniquí A ver si Que no se le haya caído un brazo o algo, tío Aquí no hay nada, ¿eh? Oye, escúchame Sergi ¿Sí? Porque el maniquí tiene cuatro piernas ¡Ay, loco! ¡Loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Buah! Tenía un montón de ganas de verte ¿Cuánto tiempo? Ya ves, un montón de tiempo Sí ¿Qué falta pelo? La verdad que estoy un poco como el calvo Pero bueno No pasa nada, está bien, ¿no? Sí, bueno ¿Estás mejor? A ver Sí, sí, estoy mejor Pero bueno Aún estoy ahí Pero bueno Sí, bueno Dejemos el tema Pero lo importante es que estoy aquí en calvo Necesito que vayas con los demás Voy a sacar el cartel de mi libro ¡Guau! ¡Qué cariño le tengo a todo esto en mi cama! Vale, tenía pensado esconderme aquí dentro A ver ¿Qué es esto, tío? Bueno, ¿qué? Una sábana, unos pantalones El pijama, tío ¡Hay que recoger! Bueno, no voy a esconder aquí dentro Porque... No sé No van bajo ¡Ven arriba a la habitación Que te está esperando Franela Para contarte una cosa súper rica de época! ¿Arriba del todo o arriba del todo todo? ¡Arriba del todo 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 todo! La habitación que era de Nácar Está ahí Franela La que era, la que era Era, era Oye, porque a todo el mundo se lo dice y a mí, ¿no? No te preocupes Ven aquí Porque tú también vas a tener regalos ¡Venga! ¡Venga! Pero lo vas a ver con Arta ¿Ah, sí? O sea, vais a tener que abrirnos los dos juntos ¡Sí! Pero tienes que esperar Porque primero tiene que ir a Nácar Y va a poner un regalo Y hablar con Franela Y deja de paz Digo que no podía yo ir antes con Arta Eh, porque... Es un regalo bastante raro, la verdad Es muy grande Ocupa mucho Y tenemos que ir de uno en uno ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hola, Ari! ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¿Te gusta mejor la habitación? Estaba bastante limpia, eh La he limpia Está bien chill ¡Grades! Por fin ya empezamos, chaval Eh, no, no Menos conmigo, eh, Arancita Menos conmigo que te estoy viendo, eh ¿Qué dices? Joa, pero lo que te falta ver es el armario Que el armario está un poquito más destrozado, eh El armario... Toda la porquería que había hecho por aquí He hecho... ¡Plaa! Y le he metido el armario ¡Mira, mira, abrenlo! A ver, lo de la mierda es una mentira Pero... Pero bueno, también hay un regalito aquí ¿Cómo estás? Ha pasado tiempo, eh A ver, me verás diferente Pero bueno, porque estoy un poco ahora mismo como el calvo de la caseta Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado por aquí? Todo está súper cambiado Muchas cosas a la vez Me va a ser más cómodo Eh, ¿dónde está Arta? A ver, pues tengo una grandiosa idea Básicamente es reunir a todo el equipo Pera Más a Arta Y entonces reunirlos para que tenga una super gigante Arta Vale, vale, pues... Vale, vale, vamos al calendario de Adviento Ah, al calendario de Adviento Sí, sí, vamos allí Que tengo una idea que va todo el mundo a flipar Vale, Abel Tienes que dar a tener los ojos y ven este pedazo de regalo Vale, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por todos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gírate! ¿Cómo estás? ¡Ya! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Bien, vale! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás, Abril? ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! ¡No me lo creo, no me lo creo! A ver, he venido, he venido de visita, he venido de visita a veros a todos Y a ver, pues sobre todo, Arta que aún no lo he visto Pero no sé... Bueno, eh... Yo, no, no me voy a quedar, de momento no me voy a quedar Pero ir a buscar a... ¡Sí, sí! ¡Arta! 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 ¡Bueno, bueno, pero ya, corréis! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Vale, los demás, quedados conmigo porque necesito un plan genial para sorprender a Arta ¡Ajá! ¿Qué quieres? ¡Ey, qué estás viendo aquí! ¿Quieres dejar de hacer tos? Estaba mirando lo del Grinch Pues no, venga, vámonos ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres llevarme, maldita sea? ¡Que quieres estar aquí! ¡Que no, que quieres estar aquí! ¡Que quiero estar malditamente aquí! ¡Quiero estar malditamente aquí! ¡Golín, tío! ¡Mira para abajo, tío! Tengo la idea, tengo la idea He pensado, he pensado Y si me escondo dentro de un regalo del Maxi Calendario de Adviento Y que sea yo como el regalo ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Vale, vale, vamos a... ¡Vale, vamos a abrir por aquí el regalo! ¡Que no hay hierro! A ver, ayúdame, ayúdame, que no hay fuerza ¡Ay, que se rompe! ¡Uy, Lola, que aquí es gigante! Vale, ¿quién lo quieres sacar? ¡Yo! Vale, 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 sacarlo ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, Lola! ¡Un Lomo como yo! Vale, vale, el Lomo está guapísimo Pero dejarlo un momento porque me tengo que meter yo aquí dentro Que el regalo de verdad soy yo ¡Es verdad! A ver, a ver ¡Ayúdame! ¡Vale, bajar, bajar! ¡Para adentro, para adentro! ¡Para adentro! ¡Vale, estoy! ¡Estás! ¡Perfecto! ¡Me espalda, perfecto! ¡Vale, cuidado que se rompe! ¡Au! ¡No veo nada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Ya es! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Tengo que abrir el regalo! ¡Claro! ¡Bale, vale! ¡Abramos el regalo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Es muy bonito! ¡Abrimos el regalo y después ya haré a todo lo que estaba yo haciendo! ¡A ver! ¡Eh! ¡¿Cómo se mueve el regalo?! ¡Porhead! ¡Regalo número 14! ¡Día número 14! ¡Vale, ¿quién abre el regalo? ¡Tú! ¡Ábrelo en tu, Maui! Yo te dejo abrirlo ¿Por qué quieres que lo abra yo? Porque El número catorce Es especial Sí Y es el número que yo jugaba con fútbol, ¿no? Claro Pues ahora ya la mesa abierta, ¿no? ¡No! 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 Pero bueno, lo voy a abrir, venga ¡Así que tres, dos, uno! Si queréis ver mi súper reacción y mi reencuentro con Naka no tenéis toda la primera línea de la descripción Ir a su canal porque es una auténtica locura ¡Qué sorpresón!